Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Evanivaldo Morales. Y en esta ocasión contamos con la presencia del director del Sistema Nacional de Fototecas, Juan Carlos Valdés María. Me es grato dirigirme a usted para hablar del tema de investigación a 180 años de la fotografía. Bienvenido ante estos micrófonos. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Y es un gusto poder nuevamente estar ante los micrófonos de nuestra querida Radio INAH para compartir un poco las experiencias que tenemos en el Sistema Nacional de Fototecas, Fototeca Nacional. Y hablar un poco sobre el evento que nos convoca, que son los 180 años de la fotografía. Y cómo se va a reconocer dentro del Encuentro Nacional de Fototecas. Maestro Juan Carlos Valdés, ya he estado un par de veces en este programa hablando de la fonoteca, del Sinafo. Y en esta ocasión, como bien dicen, en el contexto del siguiente encuentro, del vigésimo Encuentro Nacional de Fototecas, del que hablaremos más tarde. Vamos a platicar en esta ocasión de la invención de la fotografía a 180 años de la invención de este maravilloso soporte de imagen. Y bueno, háblenos por favor de los inicios de la fotografía. Bueno, la fotografía se inicia en el siglo XIX, aunque hay antecedentes del siglo XVIII, donde a partir del uso de lo que se conoce como cámara oscura o caja oscura, como le llaman algunos, se podrían realizar ciertos registros a través de trazos de luz. Pero no es hasta 1816 cuando un francés, ni se fueron yeps, comienza a experimentar con materiales fotosensibles, muy rústicos, muy primitivos, para utilizarlo sobre papel y lograr las primeras imágenes a través de una cámara oscura. ¿Qué era una cámara oscura? Pues no era otra cosa más que una caja de madera que tenía un orificio al cual se le llama estenopo. Y a partir de ahí, digamos, se penetra la luz y se fija en este caso en un elemento que es fotosensible, como era la hoja de papel. Esto, digamos, era un proceso muy, muy rústico, bastante elemental, pero fue los inicios, digamos, para registrar la luz, para dibujar con luz, como después le llamó Talbot. Talbot. En 1922, el nieps sigue experimentando y le llama a sus trabajos que realizó puntos de vista. Nunca habló de fotografía, se le llama que era el punto de vista. De hecho, en 1826, se considera que mucha gente, muchos investigadores, sobre todo en Francia, hablaban de que él desarrolló la primera imagen fotográfica, nunca le llamó imagen fotográfica, le llamó punto de vista. Y era un bodegón. Durante muchos años se consideró que esta imagen del bodegón, unas frutas ahí presentadas en la imagen, sobre una lámina, se consideró como la primera fotografía en el mundo. Sin embargo, esta placa es, al parecer, es un mito, porque nunca se ha encontrado precisamente la misma, ¿no? Pero es hasta 1826 cuando surge, digamos, la primera fotografía como tal, que elaboró a través de una lámina de peltre, cubierta con betún de judea y agentes fotosensibles, donde, después de la exposición de varios días en la cámara oscura, en la ventana del departamento que él ocupaba, registra precisamente esa visión de la calle. Pues se llama el punto de vista desde la ventana de grasa, es el título de la imagen. Perdón, ¿para qué no sabemos qué es el betún de judea? ¿Sabe más o menos? Sí, cómo no. El betún de judea es un compuesto químico muy sencillo, que es, digamos, el agente que se utiliza actualmente para la grasa de zapatos. Es un elemento aceitoso que se colocaba directamente sobre la placa de peltre, posteriormente elementos fotosensibles, que en este caso era un proceso muy, muy, muy rústico, que se colocaba justamente en el respaldo de la cámara oscura, y a través del pequeño esternopo penetraba la imagen, la luz, perdón, transportando la imagen como lo haríamos, digamos, como lo hicimos muchísimo en la secundaria, con los experimentos de física, o sea, que si damos un cubo con un respaldo de papel de china, un pequeño orificio y a través de eso veíamos, digamos, las imágenes invertidas, digamos que sea el proceso óptico, que se da por la defracción de la luz. En este caso, esta imagen, desde el punto de vista, desde la ventana de grasa, es la considerada de la primera fotografía en la historia. Estamos hablando de 1826. Pero sucede que dentro del ámbito ya de la fotografía, como una disciplina científica, no es reconocida sino hasta 1839. Por eso decimos los 180 años. Exactamente. El 19 de agosto, cuando François Arago, que era miembro de la, en este caso, de la Academia de Ciencias de París, presenta entre esa academia y la Academia de las Bellas Artes, el experimento o descubrimiento de Louis Mande Daguerre, que se conoce como Daguerre o tipo. Y es ahí cuando oficialmente se determina que es la primera fotografía, o sea, el origen de la fotografía, digamos, pero porque es reconocida precisamente por una instancia científica. Pero tenemos el antecedente precisamente de Nieves. Curiosamente, Nieves se asocia con Daguerre. Daguerre era un comerciante muy hábil. Pues se apropia la experiencia del trabajo de Nieves. Él lo desarrolla y lo perfecciona. Nieves, lamentablemente, no es reconocido hasta posteriormente. Y pues la gloria se le ha llevado siempre Daguerre. Por fortuna, ya en los últimos 20 años, se ha dado precisamente ese reconocimiento al trabajo realizado por Nieves y es lo que ha permitido precisamente que él ocupe un lugar muy importante dentro de la historia de la fotografía. Estas, por ejemplo, las exposiciones que hacía Daguerre como su socio, ¿cuánto tiempo se llevaba en captar una fotografía? Lógicamente, con el desarrollo tecnológico, tanto de las cámaras como el desarrollo de la preparación de las placas de Daguerre o tipo, los tiempos de exposición eran muy prolongados. Estamos hablando de minutos. Las imágenes que se han llegado a ser días. La imagen que se hablaba de la entrada de Gras es un ejemplo. Podemos ver que se trata de una exposición de varios días porque la imagen va a ver, se va a ver el techo iluminado por ambos lados. Quiere decir que el sol tuvo tiempo precisamente de hacer el traslado de un espacio a otro por varios días. En el caso de los agarrotipos, eran imágenes que se realizaban precisamente a través de minutos, por lo que tuvo que desarrollar una estrategia de toma en los estudios. Generalmente, a las personas les colocaba un sostén de cuello para que no se movieran y siempre aparecen recargados sobre un mueble o bien sentados de manera fija procurando no parpadear por el tiempo de exposición que llevaba la cámara. Pero incluso, y más adelante, lógicamente, fue evolucionando conforme fueron usando las lentes, que ya no eran lentes precisamente para las cámaras, con la preparación de las placas de cobre plateadas con bromuro, con yodo, que también se fueron perfeccionando. Eso hizo que los tiempos de exposición fuesen cada vez más cortos. Digo, no son tan de milésimas como actualmente, pero sí eran más cortos. Y aquí surgen varias cosas simpáticas, ¿no? Por ejemplo, las fotografías de niños. Quienes tenemos niños o convivimos con niños, sabemos que los niños son inquietos. No se pueden ser sentados en un solo lado y tienen que estarse moviendo constantemente. ¿Cómo le hacían entonces para poderlos registrar en las fotografías? Bueno, cuenta la leyenda de algunos estudiosos que lo que hacían es que les daban un pequeño como un narcótico. Sí, alguna substancia o algo que hacían que el niño se durmiera y entonces lo amarraban, siempre lo colocaban en un saquito, curiosamente, o una tilma o algo a los niños pequeños y aparecen así como recargaditos, pero precisamente era para que no estuvieran inquietos, porque como eran varios minutos de exposición a la cámara, pues se le dio el movimiento, la imagen, y en ese sentido, pues el niño permanecía estático. Entonces sale como si estuviera dormido con los usuarios. Sí, la mayor de las veces. Lógicamente los niños más grandes sí les pedían ya que se quedaran quietos o se sacaron mascotas, pero eso ya se debía precisamente a que los tiempos de exposición cada vez eran más cortos. Pero sí, esto permitió precisamente que la fotografía como una disciplina se fuese, digamos, desarrollando y se fue perfeccionando no solamente con el avance tecnológico en las cámaras, sino también en los procesos que se fueron desarrollando. Es decir, su gel de agarrotipo, posiblemente el proceso que era el ambrotipo y el ferrotipo. Esos tres elementos se les llaman imágenes de cámara. Son imágenes únicas, no hay negativo. Es decir, la imagen que vemos en una de esas piezas es única, no hay dos en el mundo igual. Por lo tanto, digamos, son imágenes de una delicadeza en el trato y de una gran fragilidad. El agarrotipo es elaborado en una placa de cobre con plata. El ambrotipo es una placa de vidrio con betún de judea y plata. Y el ferrotipo es una lámina de fierro con betún de judea y plata. Pero son imágenes que precisamente fueron las que originaron, digamos, el desarrollo de la cultura fotográfica. La fotografía en este caso era un registro que no surge como tal para lo que se consideraba. Mucha gente piensa que su origen fue para el retrato, no. La idea de la guerra era precisamente que se utilizara como un método científico para registrar la realidad. Más no la verdad, sino la realidad. Es decir, se llegó a utilizar para las expediciones al Cairo, donde existen algunas imágenes, tanto en Francia como en Reino Unido. Pero posiblemente él vio los fines comerciales que podía tener y precisamente con la idea que tenía la gente, sobre todo en el siglo XIX, adquirir una pintura donde se viese reflejado él, encontró que en el agarrotipo si viniera una pintura, era la forma en la que se podía, digamos, la clase dominante o la burguesía de la época, lograrse registrar y permanecer a través del tiempo a través de una imagen, en este caso de un agarrotipo. Posteriormente surge con Henry Fox Talbot el desarrollo que conocemos como el negativo, el negativo fotográfico, la matriz original, a partir de la cual podemos obtener infinidad de piezas positivas. Este primer negativo era una hoja de papel, de papel salado, sensibilizado y recubierto con cera, que al momento de ser registrado en la cámara, se obtienen lógicamente los tonos invertidos, como ocurre en un negativo que conocemos normalmente. Y posiblemente por contacto con otro papel salado preparado y expuesto al sol, y posiblemente revelado con agua, se obtiene una imagen positiva. O sea, no se revelaba con los químicos que se usaron en los últimos tiempos, sino simplemente con H2O. Exactamente. Por eso se les conoce dentro del medio como printing out paper, o sea, impresiones de, o sea, papeles de impresión directa, sin contacto químico. ¿Y por ejemplo ese negativo se podía hacer más de una vez o solamente una vez? Se usaban varias veces, precisamente esa era la idea. Lógicamente por la fragilidad del papel, por el recubrimiento que era con cera, a veces con cera de abeja, y sobre todo por el que crean un papel, un elemento muy sensible a cambios de temperatura, de humildad y de ataque biológico, no tenían mucha permanencia. De hecho, permanecen, o prevalecen muy pocos, sobre todo en Francia. O sea, en Estados Unidos hay algunos museos, pero es muy difícil encontrarlos. Fototeca es el único proceso que nos hace falta, para, digamos, tener toda la historia de la fotografía tecnológicamente. Toda la gama de soportes. Exactamente. Y ya que estamos hablando de soportes, bueno, ahorita hablamos un poco de soportes, pero bueno, para obtener esas imágenes se necesita un aparato. Así como nos ha hablado de la evolución del soporte, la evolución de la cámara, ¿cómo ha sido? ¿Qué tamaño eran las primeras? ¿Qué tan grandes llegaron a ser? Bueno, pues ahora conocemos que prácticamente todos en el celular tenemos una cámara. Claro. Pues las cámaras fueron evolucionando de la caja de madera a elementos, digamos, ya metálicos. Lógicamente la evolución se da a partir de los formatos deseados por los fotógrafos. Lógicamente una cámara de gran formato impedía que se pudieran trasladar de manera muy sencilla. Aunque en los inicios así fue. De hecho los primeros fotógrafos del siglo XIX se transportaban con esto a lo que era el equipo, la cámara fotográfica, los lentes, porque no era uno solo, sino eran diferentes tipos de lentes de acuerdo a su nitidez, a su profundidad de campo, en fin. Y esto lo que hacía era precisamente que trabajaran también con los soportes que hablamos. Porque lo importante era que el formato de la cámara iba a determinar también el tamaño del negativo que se iba a emplear. Ejemplo de ello es que toda la producción del siglo XIX predominó en formato 5 por 7 pulgadas. Aunque en ocasiones llegaron a ser formatos de 8 por 10 pulgadas e incluso hasta 11 por 14 pulgadas. Esto lo que hacía era favorecer también la calidad de la imagen fotográfica. En este caso a veces a mayor formato, mayor claridad, mayor nitidez, mayor calidad. Y esto era precisamente, el impedimento era esto, ¿no? Era trasladarse con todo el laboratorio, el lugar donde se iba a ser. Por ejemplo, los fotógrafos viajeros, que lo que hacemos como fotógrafos viajeros en México, que eran principalmente europeos, norteamericanos, que recorrían prácticamente toda lo que era la República Mexicana para hacer su registro por parte de las compañías que los contrataban, pues iban con un equipo muy grande, muy amplio, y sobre todo con un equipo también humano que les apoyaba precisamente para el desarrollo de su actividad. O sea, no era un solo fotógrafo, sino necesitaba varias personas que lo acompañaran para montar la cámara. Así es, la mayoría de ellos así lo hacía. Llevaba su equipo, su staff, vamos a llamarle un staff, que les apoyaba precisamente para la carga del equipo, así como para preparar los reactivos. Porque algo que es muy importante comentar es que los primeros negativos posteriores al calotipo, el que hablaba del negativo papel, fueron los negativos de vidrio, que se conocen como placa húmeda de colodión. Esto era que antes de la toma, el fotógrafo preparaba el negativo. Es decir, se metía a una pequeña, vamos a llamarle cacabina, donde preparaba a los químicos con total obscuridad para que no se fuera a velar. Antes de que secara el colodión, lo colocaba en el respaldo o el chasis de la cámara, lo colocaba en el respaldo y se la toma. De esta manera, la luz o la imagen que se captaba se registraba en la pieza y desde ahí a revelarla. Es cierto, era un proceso bastante complicado, no como ahora, como bien lo comentas, de que sacamos el celular y podemos estar haciendo disparos o filmando sin ningún problema. Aquello era realmente una cuestión bastante complicada. Ahorita tocó un tema, decía los fotógrafos viajeros, la fotografía en Europa y qué tan rápido se esparce este invento por el mundo y en qué años llega a México. Curiosamente, a México es uno de los primeros países que llega. Llega seis meses después de su, digamos, registro ante la Academia de Ciencias de Francia. Llega también en el año de 1839. Y es entonces cuando se hace el primer registro fotográfico, se hace en el puerto de Veracruz, por un fotógrafo francés llamado Jean Prelier-Doudoy. Él fue el primero que hizo el registro, digamos, del puerto de Veracruz en Daguerrotipo. Son las imágenes más antiguas que se encuentran, que se tienen registradas en nuestro país y que lamentablemente se encuentran en Estados Unidos. Está adquirido por una universidad. Pero bueno, más allá de eso, es conocer que precisamente nuestro país fue uno de los más, de los primeros en tener el acceso a esta forma de captar imágenes y que a partir de ellos se desarrolló de una manera muy rápida. Tengo que comentar que al menos en América Latina, México y Brasil son los países que predomina esta cultura fotográfica y de los más destacados en la producción y sobre todo también en la producción y creación fotográfica. Lógicamente eso no quiere decir que los demás países no, pero estos México y Brasil son los más fuertes en el ámbito fotográfico en Latinoamérica. Nos decía que bueno, las primeras imágenes están fuera de nuestro país, pero de las que sí hay, hay muchas colecciones que tienen, por ejemplo, la Fototeca Nacional. De hecho, tenemos la fotografía de guerra más antigua, que es una de 1847, que es un daguerrotipo, que es una escenificación de la amputación de la pierna del general Bustos con la colación del doctor Van der Linden en la invasión norteamericana. Aquí lo que ocurre es que el doctor Van der Linden se puede observar fácilmente como las bayonetas las bayonetas están, digamos, acechando al doctor Van der Linden por si el general Bustos muere al momento de la amputación. Es una escenificación porque no podemos pensar que con los tiempos de exposición que tiene el daguerrotipo el doctor iba a tener tiempo de estar amputando y viendo a la cámara, ¿no? Eso sería ilógico. Pero es una forma, digamos, de registro de lo que ocurrió durante esa batalla y cómo el doctor Van der Linden le salvó la vida al general Bustos. Y las bayonetas era la explicación que dan los historiadores, es precisamente que era la amenaza que le hacían al doctor Van der Linden, este doctor norteamericano, de que si moría en el proceso de la amputación el general Bustos, pues él también iba a morir, ¿no? O sea, era una cuestión muy interesante. Además, es un daguerrotipo muy curioso. Es de los pocos que existen de placa completa. Cuando hablamos de placa completa, estamos hablando de un daguerrotipo que aproximadamente tiene el tamaño de una hoja tamaño carta, que son muy difíciles de encontrar. Pero además es un daguerrotipo que sufrió mucho daño. Es un daguerrotipo que lamentablemente, por un desconocimiento de causa en el tratamiento, se encontraba en un museo en el cual el cuidador de dicho museo decidió limpiarlo por instrucciones del director de dicho espacio, que le dijo que había que limpiar toda la colección fotográfica. Ese señor, al ver la imagen en la placa metálica, se preguntó cómo limpiarlo. Y estuvo preguntándole a sus amigos del trabajo. Le dijeron, ay, pues si es metal, límpiala con brazo. Y utilizó brazo. El líquido para... El líquido para limpiar metales. Y se puso con una pequeña estopa a limpiarlo. Lo que no sabía el hombre es que la imagen del daguerrotipo es tan sensible que cualquier contacto con dicha placa puede llevarse la imagen. Entonces, prácticamente, la imagen desapareció en un 90%. Y era una gran tragedia. Y esto se pudo rescatar gracias al trabajo de Fototeca. Cuando se conmemoraron los 150 años de la fotografía, se decidió buscar a partir de una curaduría que hizo Mariana Jampolsky. Buscar, digamos, ese daguerrotipo, porque tenía conocimiento que era el más antiguo en México. Se buscó, se contactó el museo, se contactó el famoso, como en todos los museos que existen, un Don Panchito, que es el que tiene conocimiento de todo el caos de su bodega. Y al preguntarle, no se le iba a preguntar, lógicamente, oiga, hay un daguerrotipo, porque el señor no sabría de qué estamos hablando, ¿no? Pero se dijo, oiga, ¿no ha visto una placa metálica, así como tamaño carta? Ah, sí, se metió, bajó en la caja y encontramos la placa. Cuando la vimos, casi nos infartamos, ¿no? Después de ver que estaba todo totalmente sin imagen, ¿no? Se hicieron los trámites correspondientes, llevamos a Pachuca y a través de procesos de restauración química y óptica se logró rescatar la imagen y actualmente se puede observar de ella, que no se observaba un 90%, se puede observar fácilmente casi un 60%, o sea, se recuperó en un muy buen porcentaje. No, pues esto que suena casi como magia, ¿no? Y también, a lo mejor, podemos poner el calificativo de mágico este trabajo de conservación de ese tipo de fotografías antiguas. Le quería preguntar al respecto, ¿cómo trabajan? ¿Cuánta gente hay? ¿Cómo le hacen? Como este ejemplo que me da, a lo mejor ya en otro tipo de soportes, para trabajar, ¿quiénes son los especialistas? ¿Es mucha gente? ¿Es muy complicado el trabajo? Sí, nosotros tenemos, en Fototeca Nacional es un equipo de trabajo que hemos especializado en las diferentes tareas que debe tener una fototeca moderna, es decir, un área de conservación, una de resguardo, un área de catalogación, otra de digitalización, y una de difusión. En ese sentido, cada área tiene personal que se ha especializado en su tarea. En el ámbito de la conservación, contamos con tres conservadoras y dos restauradoras. Las restauradoras tienen sus proyectos de trabajo, pero el trabajo, digamos, cotidiano, el trabajo de rescate de lo que es el acervo, lo realizan 13 personas, tres mujeres, que son un excelente equipo de trabajo, son una gente con mucha experiencia en el tratamiento de todo tipo de materiales, y ellas tanto realizan tareas de conservación preventiva que permiten esto, la limpieza superficial de las piezas, la estabilización de muchas de ellas, el encapsulado de los negativos de cristal, en fin, es gente muy especializada que no solamente tiene un gran trato y una gran pasión por su trabajo, sino también tienen una producción que es increíble, o sea, la gente no lo llega a creer. Esas tres personas trabajan un promedio de 10.000 piezas al año. Y además son piezas de un trabajo no inmediato, no se puede maquilar, es cuidadoso. No, 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 es muy cuidadoso, muy delicado, pero ellas tienen una estrategia de trabajo que les permite hacerlo correctamente, porque a la parte que están trabajando las piezas, elaboran una ficha técnica, donde consignan los deterioros que tiene la pieza, el tratamiento que se le dio para futuros monitoreos. Y es un trabajo tan eficiente que nosotros realizamos un monitoreo anual, de manera aleatoria, lo cortejamos la pieza con la ficha técnica y nos damos cuenta que el tratamiento fue adecuado porque no ha habido alteración de la misma. Eso garantiza que los tratamientos que damos en Fototeca Nacional son eficientes para el trato de lo que es el bien cultural sin ocasionar un daño colateral. Al contrario, evita que los daños sigan creciendo. En el área de archivo, que es un área también muy importante, que yo le llamo que es el corazón de la Fototeca, trabajan nueve personas, nueve técnicos, que también tienen un gran conocimiento de lo que es el trabajo y el tratamiento de las piezas, el manejo. Ellos son los que monitorean todos los días el porcentaje de humedad, la temperatura de las áreas de almacenamiento, el control, digamos, del material en el área de resguardo, que no existe ningún falla eléctrica, que se encuentre en su lugar y ellos mismos distribuyen los bienes culturales a las diferentes áreas para el trabajo cotidiano. Somos pocas personas realmente en Fototeca, en total somos 38 personas para trabajar un poco más de un millón de imágenes. Pero de esta manera coordinada se puede realizar un trabajo muy eficiente que nos ha hecho que Fototeca Nacional sea reconocida como una de las más importantes fototecas no solo a nivel iberoamericano, sino a nivel mundial. ¿Son muchas las fototecas en el mundo? No, realmente, como fototecas como tal son pocas. Lo que existe además son archivos fotográficos o colecciones que se encuentran en museos o en bibliotecas. Pero Fototecas como tal son pocas. Hay alguna en Francia, ahorita en Reino Unido, en Alemania, por ejemplo, en Estados Unidos hay varias. Pero la mayoría, por ejemplo, en América Latina hay muchas que se llaman Fototecas, pero no lo son, sino más bien son almacenamientos únicamente de colecciones. ¿Cuál es esta diferencia entre los almacenes y las Fototecas? Porque las Fototecas, pues yo siempre he dicho que la Fototeca moderna tiene que ser un espacio dinámico, un espacio de constante movimiento, donde las piezas fotográficas no solamente se resguardan, se conservan, sino se difunden. Y esa es una de las tareas que muchas veces se olvidan. Nos enfocamos tanto en la conservación del bien cultural que descuidamos la manera en la que este bien cultural puede acceder a la gente, puede disfrutarlo, puede investigarlo, puede gozarlo. Y es lo que hacemos nosotros precisamente. Entonces partimos de una premisa muy importante. conservar para difundir y difundir para conservar. ¿Por qué? Porque si tú no difundes lo que resguardas, no tienes razón de ser. Los bienes culturales tienen que ser un elemento de investigación, de documentación, pero también de disfrute para todos aquellos que gustan precisamente los diferentes procesos culturales, ya sea una escultura, una pintura, una fotografía, un documento, un legajo, un no sé. en ese sentido siempre has pensado que no debemos disociar esta actividad, conservar y difundir. De esa manera la gente ve este bien patrimonial como propio y no de una institución aislada. Y es lo que ha favorecido mucho también que la fototeca sea uno de los espacios de mayor consulta también a nivel mundial. Nosotros diariamente consultan nuestro acervo un promedio de 3.000 personas en todo el mundo, que no es poco. consultan la parte de quienes solicitan. Y tenemos diariamente solicitudes un promedio de 12, de 12 a 15 solicitudes diarias de usuarios también de todo el mundo que nos piden ya sea para fines editoriales, para fines de exposición, para fines de investigación, en fin, tesis. Entonces, siempre estamos en constante movimiento. Uno pudiera pensar ¿cuándo realmente se consume tanta imagen? Claro, porque somos visuales, somos seres visuales. Entonces, esa manera todos queremos ver, registrar. Y en México somos, te digo, somos totalmente visuales. Nosotros registramos desde el nacimiento hasta la muerte. Y una parte importante del boom de las redes sociales es la imagen. Claro. No es siempre la principal, pero la mayor parte de todos es la principal. Y es una preocupación que tenemos nosotros precisamente con el desarrollo de las nuevas tecnologías, no porque sean malas, sino porque nos han generado, nos han planteado un problema de cómo conservar correctamente ese tipo de imágenes. Porque no hay un soporte físico. Estamos hablando de píxeles. Un archivo fotográfico, una colección fotográfica, una fototeca tiene más posibilidades de conservar esos bienes. Eso es el objeto fotográfico como tal. Porque es un soporte físico. Mientras que en la fotógrafía digital nos encontramos con puntos magnéticos que son muy inestables y que todavía no hay una tecnología que nos permita garantizar su permanencia. Porque la tecnología evoluciona de manera tan rápida que lo que hoy es novedad en seis meses se vuelve obsoleto. Y eso lo podemos comprobar fácilmente con la entrada de, digamos, de conexión de los celulares, por ejemplo. Y el equipo de cómputos de este otro caso. Anteriormente teníamos los floppies, después los CDs, ahora USB. Pero la última generación de estas computadoras ya es a partir de Bluetooth. Entonces, ¿dónde vamos a poder registrar? ¿Cómo lo vamos a resguardar? Y además la cantidad de memoria que se requiere y además depurar. Esa es la pregunta que me viene a la mente. ¿Vale la pena conservar absolutamente todas las imágenes? No, todo se puede conservar. Ni se puede ni se debe. ¿Por qué? Porque además estamos generando bancos de imágenes sin tono y son. Para que un banco de imagen tenga una razón de ser, tiene que ser documentado. Tiene que ser identificado, saber que tiene un uso, en fin. Simplemente nosotros, diariamente, en el teléfono celular, yo puedo pasar que los que estamos aquí reunidos tenemos cuando menos, cuando menos, cuando menos, en el celular tenemos 200 fotografías, mínimo. ¿De cuántas las usamos? Igual y ninguna. Si a veces no las volvamos ni a ver. No las voy a ir a ver. Es así que las redes sociales como el Facebook nos dicen diariamente una foto, esa la tomaste hace, un recuerdo de hace nueve años. Pues tú le vas a decir, pues ni me acuerdo, ¿no? O sea, me estás recordando, pero yo no me acuerdo. Entonces, imagínate la cantidad de imágenes. La segunda es, ¿cuántos de los que usamos teléfonos celulares y registramos imágenes, vaciamos el contenido en, vamos a ver, en el ordenador o en el disco? Sí, o que llevan mínimamente un orden ahí, muy básico. Es muy complicado, no lo hacemos, preferimos borrar para tener capacidad de seguir registrando. ¿Qué es una de las virtudes que yo le veo a la fotografía digital? La inmediatez y el uso social. Tomo, comparto, se cumplió. El problema es, aquí es que son significativas donde van a quedar. Yo siempre digo, imagen fotográfica que no es impresa, no es fotografía, no existe. Son imágenes, nada más. Son un montón de, bits en algún aparato. Así es, pero no tienen ninguna oportunidad de supervivencia. Por eso somos la generación sin memoria. Bueno, hacemos en este momento una pequeña pausa para recordarles que el tema de esta ocasión es la investigación a 180 años de la invención de la fotografía. Y para hablar de ello contamos con la presencia del director del Sistema Nacional de Fototecas, Juan Carlos Valdés. Estábamos hablando que vale la pena conservar las imágenes que tienen datos atrás, que tienen una documentación. Y bueno, esto nos relaciona al tema de la investigación a través. Entonces, vale la pena conservar lo que al investigador le aporta más datos, lo que nos deja ver más allá de la simple imagen. Si puede tomarlo en ese aspecto. ¿Cómo es la vinculación como dicen los investigadores con el sistema de fototecas? Nos menciona más al rato que tiene tres mil visitas y consultas de todo el mundo. ¿Cómo llega esta información a todo el mundo? ¿Cómo los encuentran? Sí, nosotros, por ejemplo, pensamos no solamente en el público investigador, porque siempre hemos pensado que la fotografía y sobre todo del INA, como bien patrimonial, debe de permear en todos los ámbitos. Desde el niño de primaria hace el gran postdoctor, porque es un elemento que le va a permitir tanto disfrutarlo como documentarlo e investigarlo. Nosotros, gracias a una plataforma que existe en el INA que es la Mediateca, podemos, a través de este reservorio, distribuir la imagen en todos lugares, a cualquier hora y de cualquier día. De esta manera, el usuario, ya sea público o interesado en la fotografía como el gran investigador, podrá acceder por lo menos ahorita a un promedio de 400.000 imágenes del acervo de Fototeca, a partir de los cuales puede, de acuerdo a su ámbito de interés, navegar, observar y registrar aquellas que les pueden servir precisamente para sus procesos de investigación. Pero fíjate que una tarea que hemos desarrollado en Fototeca Nacional desde hace muchos años es precisamente darle a la fotografía el estatus de documento, no estampita. Muchos de los investigadores actualmente han entendido este proceso y han también estado en comunión con nosotros en el entendido de que una imagen fotográfica también es una fuente primaria de documentación para la investigación, como son los textos escritos, como es de tradición oral. Y siempre hemos dicho, si un investigador tiene esa habilidad de conjugar tanto la imagen como el texto como la tradición oral, sus conceptos, sus ideas, sus hipótesis, sus tesis tendrán una mayor fortaleza porque no solamente está utilizando una fuente para exterrar su conocimiento, sino está recorriendo a otros elementos, a otras herramientas que darán precisamente un resultado más fuerte. Y en México, curiosamente, eso nos lleva de la gran satisfacción, se ha logrado de una manera muy eficiente. Actualmente, existe gente de nuestro propio instituto que ha fomentado este tipo de investigación, como Rebeca Monroy, como Rosa Casanova, como Ezevedo, que son gente, investigadoras de la D, que prácticamente utilizan a la imagen no como una estampita, no como un elemento para justificar sus tesis, sino como un documento a partir del cual van a reconstruir procesos históricos. Y ese es, digamos, uno de los grandes valores que tiene la imagen. Y dentro de lo polisémica que llega a ser la imagen, es lo que garantiza que cualquier disciplina prácticamente pueda acceder a ella. Pues se está hablando de una gran cantidad de imágenes. Para poner a disposición del público o de los investigadores estas imágenes, estas imágenes, pues hay que ordenarlas. Ustedes tienen varias colecciones, entre todo el acervo que tienen, tienen colecciones muy importantes. ¿Nos puede hablar cuáles son las colecciones más importantes? ¿De qué tamaño son? ¿Cómo se hacen ustedes de esas colecciones? Pues realmente todas son importantes. Bueno, yo, para mí todas son importantes. Lógicamente, de acuerdo a tu objeto de estudio, algunas eran más importantes que otras. Son 47 colecciones. 47 colecciones tienen un arco temporal de 1845 hasta nuestros días. Es decir, también tenemos una colección de imagen contemporánea. Dentro de las que sobresalen, podría hablarte de la de, lógicamente, con la que se crea la Fototeca Nacional, que es la colección del archivo Casasola. De este archivo que se considera, digamos, de la Revolución Mexicana, que curiosamente es de lo que menos tiene. El mayor número de imágenes que tiene el archivo Casasola son de la de la Ciudad de México, un mundo de imágenes bellísimas, por cierto, de la vida cotidiana que muy poca gente ha tenido la oportunidad de revisar y que nosotros a través de exposiciones hemos presentado para que la gente pueda acceder a este tipo de imágenes. Pero es un archivo muy reconoce y se funda la Fototeca. Pero hay otros muy importantes como el de Guillermo Calo, un gran fotógrafo, sobre todo de arquitectura tanto civil como religiosa, de retrato. Nosotros tenemos nada más parte de la colección de arquitectura religiosa del registro que hizo a partir de la instrucción del Eman Tour para la celebración del Centenario de la Independencia. Tenemos a Nacho López, uno de los grandes, el padre del nuevo fotoperiodismo en México. Carlos Jurado, también decano de la fotografía en México. Tenemos de Tina Modotti, Hugo Breme, C.B. White, Semo, en fin, tenemos 47 colecciones que nos permiten ver los diversos puntos de vista de los creadores y que a través de ellos podemos ir reconociendo cómo han ido evolucionando y transformándose tanto el paisaje como los procesos históricos. Y, por ejemplo, de los proyectos que han llegado hasta ustedes a tocar la puerta para pedir imágenes, hay proyectos, me imagino, muy importantes que han aportado mucho a la academia, a la investigación. ¿Puedo mencionar alguno de ellos? Sí, por supuesto. Por ejemplo, con el colegio de Michoacán estuvimos trabajando en un proyecto para la reconstrucción en la celebración, ellos le llamaron celebración, de la erupción del Paricutin, donde nosotros tenemos una colección del fotógrafo Rafael García, perdón, que se conocía como Raflex, que son imágenes no solamente documentalmente bien realizadas, sino estéticamente bien finalizadas, y son unas imágenes bellísimas, imágenes donde se ve esa magnitud de la erupción del volcán, pero que son increíbles, y es un proyecto que se hizo precisamente no solamente para que se hablara de la imagen, sino del contexto social, cuando se desarrolló precisamente esa erupción, los beneficios y prejuicios que trajo él mismo, es un proyecto muy, muy importante. En nuestro instituto hemos apoyado infinidad de proyectos, desde la, digamos, reconstrucción de museos o de edificios, como también para la investigación social y antropológica. Precisamente muchas de nuestras imágenes han sido utilizadas para poder apoyar en la restauración de los inmuebles que lamentablemente han sido dañados tanto por los sismos del 85 como los del 2017, porque este registro fotográfico permite reconocer si existía tal columna, si existía tal ventana, y esto ha sido un material de apoyo muy, muy, muy bueno para las personas que han estado trabajando en nuestro instituto, el mantenimiento y reconstrucción de esos espacios. Y de igual manera con los restauradores es lo mismo, los interiores, los retablos, por ejemplo, piezas de algún santo que se encontraba mutilado y que nosotros teníamos la fotografía que se encontraba completa o algún cuadro que se encontraba dañado, que se encontraba bien pero sepan precisamente cuál es la disposición de la mano, en fin. Entonces, si realmente la fotografía que se resguarda la fototeca nacional ha sido de gran apoyo para fines de investigación, para fines de educación y sobre todo también para permear en un público más amplio también el aspecto cultural que tiene la fotografía como un medio de cohesión social, porque así lo vemos también nosotros, a través de la imagen fotográfica nos reconocemos y nos identificamos y entonces creo que es uno de los trabajos más importantes que ha hecho nuestro instituto haciendo que la fotografía tenga ese papel como ese papel predominante en la cultura nacional. Y, por ejemplo, bueno, ahorita estamos hablando de que la gente va y se acerca, nos puede decir qué medios, qué canales podemos usar para, si uno es investigador o quiere información de la fototeca, aunque no es investigador, cómo se acercan a ustedes, cómo los contactan. Sí, tenemos varias vías, una lógicamente la inmediata puede ser a través de la mediateca donde pueden consultar el acervo, otra es a través de las redes sociales, nosotros tenemos una actividad muy fuerte y cotidiana en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, donde vamos a conocer al público las actividades que estamos realizando o compartiendo con ellos algunas imágenes históricas para los nuevos públicos, para la formación de nuevos públicos. También vía telefónica, a la Fototeca Nacional o bien por correo electrónico que también es una de las vías más comunes del correo electrónico es muy sencillo, es fototecanacional todo junto arroba ina.gov.mx y a partir de elaborar ahí mandar un correo electrónico solicitando tal vez la posibilidad de poder consultar alguna colección sin ningún problema. Porque además todas las actividades que hacemos son gratuitas. Bueno, es muy importante mencionar que no se cobra y también es importante mencionar que nuestra publicación pondremos a su exposición estas ligas en la dirección del correo electrónico en los comentarios que ponemos dentro de nuestra publicación en YouTube y en el blog de Redivina. Y retomando esta parte de las investigaciones hablamos que este tema lo traemos a colación a partir del vigésimo encuentro nacional de fototecas. Entonces, nos puede hablar del encuentro de fototecas de esta edición número 20 que actividades va a tener y algo muy importante el premio al mérito fotográfico. Sí, mira, antes que se pasara a este punto es gratuito de servicio pero lo que sí se cobran son las imágenes de acuerdo a la ley federal de derechos que la coordinación de asuntos jurídicos determina precisamente de acuerdo al uso que se le dará. Generalmente no tiene ningún costo cuando se apoya para trabajos de investigación de instituciones culturales o de universidades que tienen convenios con nuestro instituto en ese aspecto. Pero por lo demás la consulta, el servicio y poder apoyarles no es totalmente gratis. No, pero sí es importante mencionar esto que me dices porque sí... Puntualizarlos. Puntualizarlos. No es absolutamente teniendo las reservas del caso. Claro. Entonces, ahora sí retomamos la parte del encuentro. El encuentro, este 20 encuentro vigésimo encuentro de las zofotecas es muy especial. Estamos celebrando los primeros 180 años de la fotografía de esta forma de crear imágenes y vamos a tener mesas de foros de discusión tanto con investigadores como es el caso de la mesa número uno donde investigadores de alto nivel como son Alberto del Castillo, Rebeca Monroy, esta Claudia Monroy, Claudia ahí se me lo voy a esta Claudia Negrete, la doctora Claudia Negrete junto con Adriana Concevic van a hablar en torno a cómo ha sido el proceso de la investigación de la fotografía a 180 años de su creación. Tenemos un segundo foro donde van a discutir diversos representantes de fototecas de nuestro país sus retos como los han dado sus expectativas pero sobre todo todo lo que esperan para futuros años de sus colecciones sobre todo para que esas puedan ser digamos compartidas con todo el público. un cuarto foro un tercer foro está enfocado a los procesos creativos con jóvenes fotógrafos en México como estamos viendo la imagen actualmente. México se ha caracterizado mucho porque es una fotografía documental pero las últimas generaciones están explorando otras posibilidades y es muy importante conocer su punto de vista conocer qué es lo que desean registrar sobre todo porque esas imágenes contemporáneas que para mucha gente únicamente pueden ser un elemento de goce estético digamos dentro de 30 años se van a ver documentos fundamentales para entender el devenir de nuestro país desde el aspecto cultural, social, económico político cultural en fin y pues es muy importante desde el punto de vista de esos jóvenes creadores y finalizaremos con una mesa donde estarán la doctora Laura González el doctor Gerardo Suter el doctor José Antonio Rodríguez y el maestro Francisco Mata hablando precisamente sobre cómo se ve la fotografía en la actualidad y qué esperamos de ella o sea cuatro grandes exponentes de la cultura fotográfica interactuarán con el público hablando precisamente de la fotografía a 180 años de su invención dentro de este programa también vamos a hacer tres presentaciones editoriales una será precisamente un libro que se hizo en coedición de la Universidad de La Cruzana con nuestro instituto que es sobre Sempuala es un libro muy interesante que habla precisamente de esa región con textos de investigación muy bien realizados y con imágenes que son increíbles increíbles porque nos remontan a un tiempo tan cercano que pareciera que no se han movido nada pero sí ha habido una transformación sobre todo del paisaje un segundo libro es de un joven fotógrafo multipremiado Yael Martínez que se llama La Casa que Sangra este libro es resultado de una beca funga que tuvo este joven fotógrafo cuyo trabajo ha sido reconocido no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial justamente hace unos días fue galardonado con el segundo lugar de Wordpress Photo lo que habla precisamente de la calidad del trabajo de Yael y un último libro que vamos a presentar precisamente es el catálogo de la colección antropológica del Museo Nacional en 1895 que es a partir de una colección que tenemos en Fototeca Nacional una belleza del libro no solamente como objeto sino por los que es un facsímil digamos de ese catálogo que se realizó en su momento y que es un trabajo muy bien realizado en colaboración con el CIESAS y nuestro instituto este libro lo van a presentar uno de los autores que es Ignacio Gutiérrez Rubalcaba y Mayra Mendoza quien actualmente es directora de divulgación de su instituto y que tuvo a bien durante mucho tiempo acompañada a Ignacio precisamente en este periplo de la búsqueda de imágenes en el Fototeca Nacional vamos a tener dos exposiciones fotográficas una de un fotógrafo mexicano multipremiado muy reconocido y uno de los grandes fotógrafos contemporáneos que tenemos como es Marco Antonio Cruz que va a presentar la exposición Habitar la Obscuridad en el Museo Archivo de Minería que es una de las instituciones que coadyuva para la realización de este Encuentro de las Fototecas y en la sala Nacho López de la Fototeca Nacional se presentará Historias de Luz y Plata que es un breve recorrido sobre la riqueza visual que se resguarda en la Fototeca Nacional es una delicia pero algo de lo más importante que tiene este 20 encuentros es la entrega de la medalla al mérito fotográfico que es un reconocimiento que desde hace 13 años ha otorgado nuestro instituto a aquellos personajes e instituciones que cuya labor o actividad han favorecido el desarrollo de la cultura fotográfica en México en esta ocasión el jurado que no voy a decir quién fue porque todavía no se puede decir porque se ha observado determinó que fueran tres fotógrafos que han trabajado en México de una manera constante y cuyo trabajo es muy sólido y sobre todo muy reconocido por la comunidad fotográfica uno es precisamente el archivo del fotógrafo Bob Schaulick quien ha construido la fotografía precisamente a través de su mirada todo lo que ha sido prácticamente todo el país sobre todo muy ubicado en la fotografía antropológica pero además con una mirada muy respetuosa hacia los grupos pero con una gran en las cuales se refiere una gran calidad humana o sea es de los pocos que han podido realizar esa digamos esa comunión con una comunidad indígena sin que haya ese rechazo o ese pose o estoy esperando sino que las comunidades actúan de manera natural y eso permite que Bob registre de una manera más libre más amena más romántica incluso la actividad cotidiana de estos grupos se interviene menos no la distorsiona no distorsiona no edita sino es la toma directa y eso muy pocas personas lo pueden hacer y eso se debe precisamente a la forma tan respetuosa que Bob ha trabajado precisamente con estas comunidades a la par de que se ha dedicado también a que su colección de cerca de 400 mil imágenes pueda ser de acceso público que son algo que sea reconocido también porque pocos fotógrafos lo hacen que se permita acceder a su colección para que sea elemento de investigación entonces el jurado determinó que fuera el archivo fotográfico de Bushaulik uno de los favorecidos con el reconocimiento al método fotográfico otra persona que fue también una gran fotógrafa es Krista Cowrie Krista se es reconocida por ser una de las ella posee uno de los archivos más importantes de fotografía de danza que se ha desarrollado en el país a la par de una labor en el fotopilarismo también muy importante y es un reconocimiento a pesar de que Krista ya está jubilada como ya dije estoy jubilada del medio fotográfico es una mujer muy activa es una mujer de verdad que tiene una fuerza creativa importantísima y también por eso ellos determinaron que fuese una de las ganadoras de la medalla y por último una fotógrafa contemporánea joven Maya Godet que no por joven eso quiere decir que su trabajo sea digamos sencillo no es un gran trabajo el creador Maya tiene una mirada increíble y su contribución es sobre todo en la cuestión documental pero una visión documental estética increíble desde los trabajos realizados con prostitutas en la merced hasta los trabajos con los grupos digamos negros de la costa chica de Guerrero pasando por otras áreas de la fotografía y también con un gran trabajo en la cuestión cinematográfica Maya es una de las mujeres referentes actualmente en la fotografía contemporánea no solamente en México sino a nivel internacional y bueno hace tiempo tuvimos la triste noticia de que falleció Aniak Martínez que nos puede hablar en homenaje postumo a este gran fotógrafo que nos puede decir de él de su colección de su trabajo Aniak fue un gran fotógrafo un gran fotógrafo sobre todo un gran ser humano creo que ahí es este elemento es lo que le favoreció siempre tener un gran número de amistades en el medio no solamente la fotografía sino otras actividades que él realizó porque aparte Aniak fue actor fue músico fue cantante en fin era polifacético pero en sus últimos años se dedicó digamos de cuerpo a enterro a la fotografía hace en el 2017 justamente hace dos años a Aniak justamente el jurado lo reconoció con la medalla del mérito no la pudo recibir en esa ocasión porque se encontraba en un proyecto cinematográfico en Marruecos pero ya posteriormente en una breve ceremonia que se le hizo precisamente en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo se hizo entregar el reconocimiento y bueno fue muy emotiva la entrega Aniak deja un legado muy importante sobre todo por el compromiso social que tenía al momento de la toma sus dos últimos proyectos uno sobre la basura y otro sobre la contaminación del agua han sido fundamentales para entender de una manera visual crítica y estética el problema que generamos los humanos en el medio ambiente es una pena que precisamente era un hombre joven realmente que haya tenido este problema y que ya no esté con nosotros pero en el ámbito fotográfico es muy reconocido y creo que muchos de los que fueron sus alumnos están siguiendo sus pasos sus enseñanzas y sobre todo la experiencia que les dejó el conocer y estar en contacto con Aniak como te comentaba no solamente por la cuestión profesional fotográfica sino por esa calidad humana que permitía abrirle miles de puertas para los proyectos que tenía en Ciernes y para poder lograr pues prácticamente lo que muy pocos fotógrafos logran es decir una comunión entre la gente con el creador visual y es una pena que no se encuentre con nosotros y en el encuentro en las fototecas pasaremos un video que tuvo a bien realizar la dirección de medios en torno a la o como un homenaje a Aniak Martínez bueno Aniak está hablando del vínculo como persona su vínculo como persona con todo este trabajo tanto con los acervos antiguos con trabajar con los investigadores la experiencia misma de dirigir o estar en contacto con la gente que se toma con mucho amor su trabajo para dejar estable una fotografía y que el tiempo no la deteriore que la deteriore lo menos posible esa experiencia personal de usted que nos puede contar de todo esto esta parte entrañable uy podría contar infinidad de anécdotas pero te voy a comentar algo muy breve yo soy de los exiliados del terremoto del 85 yo vivía aquí en la colonia de Narvarte y mi casa estaba entre dos edificios y quedó prácticamente en ruines tuve que emigrar a la ciudad y mientras me fui a Pachuca y mientras esperaba precisamente una oportunidad de trabajo tanto en la universidad de Guadalajara como en la misma ciudad de Pachuca surgió una una noche en el periódico que necesitaba gente para trabajar en la fototeca yo dije pues bueno que es la fototeca vamos a ver y ellos nos dieron una plática introductoria y me gustó pero yo decía yo que sería fotografía bueno si tuve fotografía en la universidad de estudio de biología y uno de mis primeros los grandes maestros fue Iván Trujillo que después fue director de la filmateca de la UNAM por muchos años y él nos daba cine para biólogos pero aparte que nos daba cine nos daba clases de fotografía y ahí es donde conocí los primeros procesos y bueno pues si me hicieron un contrato por tres meses y dije bueno me quedo tres meses y después me voy a Guadalajara o otro trabajo que estaba buscando en la Secretaría de Pesca de aquel entonces pues sucede que entré por tres meses y llevo 35 años me atrapó porque hay cosas en la vida que a uno le gustan pero hay cosas que le apasionan a mí la biología me gustaba mucho pero la fotografía me apasionó decidí quedarme tuve grandes maestros como Eliazar López Zamora que era el director de la Foteca en ese entonces Salvador Echiga que era mi maestro y amigo que fue el que me dio las bases para la conservación fotográfica y a partir de ahí fui preparándome y pues me ha permitido precisamente desarrollarme en el campo de la fotografía y es algo que realmente cuando uno entra en contacto con la imagen fotográfica te captura ahí dice quien te roba el alma con la foto pues a mí me robó el alma con todas las fotos y estar en contacto con los procesos y entenderlos es decir hay un diálogo yo siempre digo que hay un diálogo entre la imagen y uno y es lo que debemos establecer y esa idea precisamente del cariño y la pasión que se siente por ese tipo de materiales que no son míos sino son de todos es lo que hemos tratado de transmitir con todo el personal y curiosamente creo que lo hemos logrado porque cuando van gente de fuera investigadores o galeristas o directivos de otros espacios se dan cuenta de que la gente trabaja con una pasión con un cariño porque esa es nuestra razón de vida y además si vamos a estar aquí gran parte del tiempo tratamos de hacerlo de la mejor manera de una manera que cuando uno sale se siente satisfecho yo por siempre he dicho el día que me vaya voy a ir así contento satisfecho y agradecido por haber tenido la oportunidad de estar en un espacio tan increíble como es la Fonteca Nacional en una gran institución como es el INA y sobre todo tener contacto con esos bienes patrimoniales que lamentablemente muchos no los tienen pero uno sí ha tenido la oportunidad entonces creo que es un espacio increíble como muchos de los que tiene el instituto y creo que precisamente es eso lo más valioso lo que podemos aportar lo que podemos desarrollar día a día y sobre todo lo que podemos alimentar en la sociedad para que se entienda que en este caso la fotografía como bien cultural como bien patrimonial es importante para todos nosotros porque nos da como lo dije hace un momento nos permite reconocernos reencontrarnos y dar mayor cohesión como sociedad no pues muy valioso el testimonio y ya por último algún tipo de biografía de fuentes que pueda consultar quien tenga curiosidad por conocer más de la historia de la fotografía o por el trabajo de la fototeca si existen diferentes libros uno de los libros que yo recomiendo muchísimo para leer es uno que desarrolló una fotógrafa franco española que se puede conseguir aquí en México que se llama Marilup Suyes que se llama Historia de la Fotografía a través de un lenguaje muy sencillo Marilup describe precisamente lo que ha sido el devenir de la historia de la fotografía a nivel mundial y curiosamente es de las pocas que hablan precisamente del INA se reconoce la labor de las colecciones que tiene el INA reconoce la labor del Sistema Nacional de Fototecas y reconoce también digamos el espacio que ocupa la revista Alquimia que es una revista que produce el INA a través de Estimación de Fototecas que es la revista digamos de archivo que se encuentra digamos distribuida en nuestro país por nuestro instituto otro libro que es muy importante para los que quieren conocer un poco más de los sitios de la fotografía es el de Sobre la superficie reunida de un espejo de Olivier de Broa y Rosa Casanova que es un libro fundamental para entender los inicios de la fotografía sobre todo en el daguerrotipo y otro muy importante es los inicios de la fotografía en México 1839-1850 de Manuel de Jesús Hernández es un libro que es difícil de encontrar pero en las bibliotecas se encuentran no he revisado si ya está en línea pero creo que lo podrían también buscar y uno que hizo en nuestro instituto muy bueno de un gran investigador y fotógrafo brasileiro que es Boris Kosoi que se llama Hércule France el descubrimiento de la fotografía en Brasil porque todo el mundo habla que la fotografía se descubrió en Francia pero paralelamente otro francés en Brasil desarrolló un proceso paralelo actualmente ya se habla precisamente cualquiera de los dos pudo haber sido ya sea dice Fronies o Hércule Florence quien lo descubrió pero es uno de los debates actuales pero es un libro muy muy bueno que nuestro instituto ha publicado en la colección Alquimia precisamente que tenemos en nuestro instituto y para los que les gusta algo más teórico pues pueden consultar los libros de Susan Sontank por ejemplo sobre la fotografía o los libros de Walter Benjamin por ejemplo para discutir un poco más sobre lo que es la cuestión semiótica y semántica en la fotografía bueno pues no queda más que agradecer fue una gran conversación la que tuvimos los datos que nos aporta muy valioso y su experiencia entonces no me queda más que despedir el programa y así a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del director del Sistema Nacional de Fototecas Juan Carlos Valdés Marín gracias a nuestros escuchas por su atención les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx en la realización la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriel Amarentes producción y conducción Evanivaldo Morales controles técnicos y edición Rubén Martínez apoyo Marta Hernández Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas hasta la próxima las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Gobierno de México y Jerónimo Cuevas